Cada día que pasa son más y más exhibidos, menos indefendibles y más encarcelables. Los Zavala, los Calderón y los Martín del Campo son unos verdaderos criminales en nuestro país, sin poquito humanidad y como lo demostró Arturo Saldívar que ya denunció presiones del espurio para cubrir el caso ABC. Tenemos video, pero el video completo de cómo explicó lo que sucedió en su momento, pero también tenemos la respuesta de Margarita Zavala y la del presidente López Obrador. ¿Cómo intentará defenderse la señora? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México es la noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. De igual manera agradecer de todo corazón a quienes ya lo han hecho. Vámonos con la información. Este es un tema muy fuerte de los que me da mucho, demasiado, demasiado coraje comentar por lo sucedido en aquellos años. De verdad, tenemos declaraciones muy fuertes, tanto de Arturo Saldívar, que si usted no lo ha visto, aquí se lo vamos a explicar con detalle. Pero para quienes también ya lo hayan visto, tenemos las declaraciones, la respuesta de Margarita Zavala. Y obviamente el presidente López Obrador no lo dijo en la mañanera, lo dijo ya con los medios aparte, habló de este tema. Quiero que veamos primero, para ponernos en contexto, qué sucedió. Bueno, pues hubo una operación de Estado por parte del Calderón que protegió a Margarita Zavala en el tema de ABC. Esto fue dicho por el propio ministro Arturo Saldívar en su momento, estando también trabajando en la Corte, señaló que al presentar el asunto, pues quisieron ahí advertirle ciertas cosas, quisieron frenar que presentara este tema frente a la Corte. Y fíjense, de esta manera lo explico. Ojo que después de este video vamos con parte de la respuesta que le mandó Margarita Zavala, que ahora lo negó. ¿Quieres saber cómo lo negó? Vamos a ver primero esto. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS, que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche. Y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que, ¿por qué yo voy a desayunar a Palacio? Y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en Internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo, y llegamos a la discusión que fueron tres días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión, nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado, y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños juzgados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad, muy importante, ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate tres días contra el resto del pleno de ministras y ministros. Ministras y ministros, al servicio de Felipe Calderón, porque eran parte de gabinetes panistas, gabinetes, uno que otro de ahí venía arrastrándose de con Fox, muchos venían de con Calderón, y señoras y señores, la respuesta Margarita Zavala, vámonos con eso. De verdad, de verdad, es que, ¿cómo pueden tener tan poco humanidad y tanta hipocresía? ¿Cómo pueden ser tan descarados? Vamos a ver lo que dice Margarita Zavala. Miente Saldívar. Ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro, dijo que, mientras se escuchaba, se le ocurrió contarles una historia, y dijo muchas mentiras, abro hilo, y empezó con esto. Miente Saldívar, al decir que ninguna autoridad buscó a los padres. Felipe Calderón, desde el día siguiente de la tragedia, tuvimos varios encuentros en Hermosillo y en la Ciudad de México, también tuvieron pláticas con las autoridades del IMSS y de Salud. Lo que platica Arturo Saldívar es solo el inicio, esto que le puse el primer video es solo el inicio. Vamos a ver otra parte del inicio y vamos a ver cómo las palabras de Margarita Zavala ni siquiera son una respuesta directa a lo que comentó Arturo Saldívar. Vamos a escuchar lo que sigue. Esto apenas empieza, ¿eh? Y hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía. De esa manera lo comento. Todavía hay más, señoras y señores, todavía hay más. Porque lo que está contando es cómo se coptó el poder y cómo se hizo presión dentro de la Suprema Corte. Es decir, no le está dando ninguna respuesta. Todos sabemos que al final de cuentas Margarita Zavala, Felipe Calderón, terminaron armando su propio show, pusieron supuestos culpables, los pusieron ahí, gente que ni en cuenta, y al final de cuentas la tía de una que ahorita es diputada está como si nada. Así, señoras y señores, tampoco Margarita Zavala le ha pasado absolutamente nada. Cuando tenía la facultad como la encargada de ese tipo de asuntos que tienen que ver con la niñez, pues no la vimos haciendo nada. Por algo México la recuerda con ese grito ABC. Vamos a ver qué más dijo Margarita Zavala. Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años de que Felipe Calderón entrara a la presidencia y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros. Bueno, señoras y señores, acompañar los esfuerzos del decreto en el que se otorgan becas, pensiones, tratamiento, algo, ya saben, ¿no? Trabajo presumible como la encargada de ese tema en ese momento. Sin embargo, no habla, no da respuesta específica a lo que está contando el señor Arturo Saldívar. Vamos a ver la respuesta del presidente, porque el presidente ya también habló de este tema. Si no me equivoco, creo que fue Nancy Flores la que le hizo la pregunta. No sé, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si fue Nancy Flores, pero creo que sí es ella. Y después de este video vamos a ver el video final de la explicación de Arturo Saldívar. Vamos a escuchar al presidente. ...por su vida, porque fue directamente el que era el secretario de Educación, Gómez Món, a hablarle a su oficina. Él tuvo que ocultar el proyecto, le pidió a su secretaria que si desaparecía, pues entonces ella lo diera a conocer a la prensa. Es muy importante la declaración. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ochinapa. Pero era un comportamiento. Porque, ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado? ¿Para qué meterse a proteger? Así, señoras y señores, fue como lo contestó el presidente López Obrador, que pues literalmente dijo y puso un ejemplo muy claro, el caso de Ochinapa. Crearon su propia verdad. Crearon su propia verdad. Armaron su propio caso. Lo tergiversaron, lo movieron. Vamos a escuchar ya por último otra vez a Saldívar, donde pues nos explica claramente que pensaron que a él lo iban a someter al autoritarismo de Felipe Calderón, algo que no lograron. Convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quién era el secretario de Gobernación e iba a presentar el proyecto. Me fui a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado. Que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Muy fuerte, señores y señores. Demasiado fuerte. Su opinión. Su opinión es muy importante sobre este caso. Y yo voy a estar atento de leerlo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. No se olvide que usted me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretando la campanita. Sobre todo en este tipo de videos que tratan de bloquearlos de alguna manera. Por favor, usted me ayuda bastante a que esto se difunda. Me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa Más de México es Noticia. Mi nombre es Víctor Villalpando. Nos vemos en la siguiente. Siguiente.